Hola, mi nombre es Valentina Ladino y curso noveno grado en la institución educativa Marcos Fidel Suárez, ubicada en el municipio de La Dorada, en Caldas. Lidero un proyecto organizado por el programa de ondas de corciencias llamado Soñadores. Nosotros como soñadores nos preguntamos, ¿cómo podemos afianzar las habilidades cognitivas de nuestros estudiantes mediante la inteligencia emocional? Esta pregunta la resolveremos con ayuda de estrategias que dinamicen la interacción de los estudiantes afianzando sus conocimientos cognitivos mediante la autoconfianza, autodeterminación, autoconocimiento y desarrollando actitudes positivas en ellos, con el objetivo de formar personas soñadoras que creen que todo es posible y que consigan sus objetivos mediante sus propias herramientas y virtudes. Lo que liderar este proyecto representa para mí es un emocionante viaje hacia mi interior, donde logré conectar con mis emociones y conocerme a nivel intrapersonal, además de determinar quién soy ahora, quién quiero ser y qué estrategias utilizaré para conseguirlo. Además, gracias a esta iniciativa puedo proyectarme en un futuro siendo inspiración para muchas personas que desean incluir el amor propio en sus vidas. Esto es todo por ahora. Espero que cuando alcancen un sueño vayan detrás de otro, que nunca descuiden a su niño interior y que se amen más que a cualquier persona en el mundo. Espero con mucho amor que este proyecto llegue a muchas personas y que las ayudemos a encontrar su camino. Hablo Valentina Ladino y nos vemos en otra ocasión. Bye!